Tengo esta sonrisa que no disfraza, este alma hecho triza, esta herida que desangra cada verso Y cada beso que te di, como cada ejemplo que no llega a cumplir, recuerdo son imágenes en mi cerebro Recuerdo en nostalgia permanente al pasado, hoy celebro esta inestabilidad emocional que me ha matado en vida Dejo que fluya como el ebro, pensamientos y recuerdos que vivo en mi cuaderno, mando telegramas desde el infierno Sé que sigues ahí, pero te volverás a ir, a marchar sin decir nada, a pensar que te equivocas cuando aciertas No esperes de mi boca las palabras que te adviertan, yo solo soy un chico más, tú solo una chica más que sueñas y no despiertas Y sigo mirando al cielo, contando estrellas con los tiempos Te busco y no te encuentro, te busco y no te encuentro y sé que solo son recuerdos Me gusta despedirme con un hasta luego, me gusta que me mires y adivines lo que pienso Me gusta que te guste mi locura, chica, me gusta cuando siento y tú lo explicas Mira, aprendí que no aprendo de errores, de lecciones, del tiempo, del vacío que dibuja el pensamiento En este lienzo sigo pintando cuadros, tirando piedras al tejado, me ando contra el viento A veces no, a veces miento, a veces tú, a veces tanta, a veces con una palabra Y sé que duele, pero me encanta, nunca digas nunca pero siempre algo me falta Siempre tengo sueños que predicen mi futuro, que reflejan inquietudes y las dudas Porque dudo si debiera o no debiera ya, ni lo pregunto, solo miro al cielo y te busco Y sigo mirando al cielo, contando estrellas con los dedos Te busco y no te encuentro, te busco y no te encuentro Y sé que solo son recuerdos Quieres que te grites, zorra, te quite la falda, te muerda los labios, vacíe tus ganas Tus ansias, virutas de amor en tus bragas Quieres ser mi puta, yo el cliente que no paga Quieres que te escupa, que te estruje la garganta Que te ate a la pata de la cama toda la madrugada Esconderte como Sama por rincones de mi casa Pa' luego marcharte y no dejarme nada Y sigo mirando al cielo, contando estrellas con los dedos Te busco y no te encuentro, te busco y no te encuentro Y sé que solo son recuerdos Y sigo mirando al cielo, contando estrellas con los dedos